Música Buenos días, mi nombre es Charizilpana Hernández Guerrero, soy embera, soy indígena y lideresa y les hablo desde el resguardo indígena Cañamomo Loma Prieta de Río Sucio, Calde. Música Mambrú, un cuento mágico ha transformado mi territorio abrazado por el Cerro Carbunco. Ha sido aprendizaje, es valorar lo nuestro, como el trabajo de los médicos tradicionales, nuestra Pachamama, es decir, nuestra madre naturaleza, nuestra fuente de vida y las cuatro elementales, que son el agua, el fuego, el sol y la tierra, que es lo que a diario nos rodea. Música También nos ha acompañado para fortalecer la medicina ancestral, que es una riqueza que tenemos las comunidades indígenas, para mantener la armonía entre el territorio y quienes lo habitamos. Mambrú es un cuento diferente, es un cuento que nos aporta y fortalece nuestra cultura y les digo que aquí, además, nos aportó también para fortalecer un club deportivo y una escuela de bomberos forestales, con camillas, overoles, botiquines, balones, uniformes, canilleras y mucho más. Música Me siento muy feliz porque he aprendido mucho de todo y muchas gracias. Me ha gustado mucho el programa porque nos ha enseñado a comportarnos en sociedad y nos ha formado como personas. Hasta hoy nos han fortalecido como buenas personas, que nos van a ayudar para una buena realización y para un buen futuro. Música Este cuento mágico permanecerá en nuestros corazones para fortalecer nuestra mente y espíritu y esperamos que llegue a muchas más comunidades. Música Música Música